Hola, bienvenidos. En este video les tengo un video rápido para ustedes. Les estaremos cambiando el filtro de aire en este 2005 Chevy Colorado, igual que el GMC Canyon. Y este filtro se debería de cambiar por lo menos cada 15,000 millas, o antes, si vives o manejas en áreas con mucho polvo. Y para empezar, lo primero que hacemos es oprimir hacia abajo estos tres retenes usando los dedos. Y con esto se desenganchan. Ya desenganchados, sacamos la tapa de sus muescas. Y aquí tenemos nuestro filtro de aire. Estas camionetas del 2003 a 2007 tienen filtros cilíndricos, y son un poco diferentes de los que normalmente ven en autos y camionetas. Un filtro sucio puede afectar el aire que entra al motor, causando que gaste más gas y que corra sin fuerza. Y si notas que tu filtro se ve más oscuro y se mira que está lleno de polvo, quizás se da buen tiempo de cambiarlo. Y para quitarlo, le levantamos un poco al filtro y lo hacemos hacia atrás. Fácil que no. Ahora, con el filtro nuevo en mano, va a tener estos triángulos que se asientan en este pedazo de la caja del filtro, y con esto se detiene para que no se mueva o salga. Antes de instalarlo, queremos alinear la esquina con el filtro, y lo metemos sobre el tubo. Ya metido bien, verificamos que todo se alineó. Y también la tapa va a tener una esquinilla que se asienta sobre el otro triángulo. Ya lo único que nos queda es ponerle la tapa. Metiendo la tapa en las muescas, y alineamos la tapa bien con la caja. Ya alineado, enganchamos los tres clips. Se deben de enganchar fácil, y si no, es que no está bien alineado. Y con eso acabamos el cambio de filtro de aire. Ojalá les ayudó, o lo encontraron informativo. Si sí, por favor hagan clic en el botón de like, para apoyar a mi video y a mi canal. Y por favor, suscríbanse.